Un operativo de represión claro y sistemático que sucedió antes de ese 4 de abril, ese 4 de abril que siguió para adelante en términos de impunidad y que tiene que ver con un contexto político y económico del que seguramente nos va a hablar Marcelo. Desde ese año en adelante relatar las innumerables instancias judiciales me parece que no tiene sentido, por ahí los más viejos lo conocen. Yo me voy a detener solamente en el fallo de impugnación que permitió ir a la corte y tener el fallo de corte que hoy tenemos desde el 7 de marzo de este año. Y insistía por ahí para que algunas cosas queden absolutamente claras en citas concretas. Yo me voy a detener en algunas citas muy breves, que tienen que ver con las definiciones que dan los jueces que tuvieron que intervenir en la decisión que vino luego de que una jueza dijo que el plazo para investigar estaba extinguido. Una cuestión de plazo. La doctora Karina Álvarez, jueza de primera instancia, dijo concretamente los plazos deben respetarse, en el derecho es así, esta causa demandó más del tiempo necesario para investigar, consecuentemente se extinguió. La querella en ese momento impugnó esta decisión y los jueces dijeron lo siguiente. El primer voto es del juez Alejandro Cabral. Este juez dice que fue un procedimiento policial ante la presunta comisión de un delito como lo era un corte de ruta. Dice Cabral, refiriéndose a lo que pidió el fiscal. Esto fue el fiscal Azar el que contextualizó el pedido de sobreseguimiento que hizo en esa audiencia diciendo que Aten y en ese marco Carlos Fuente Alba estaba frente a la comisión de un delito como era un corte de ruta. Esto es lo que dice la fiscalía. Cabral contextualiza también, ya en su voto, en su decisión, diciendo al respecto entiendo que de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos surge que el Estado tiene la obligación de investigar a sus funcionarios cuando pueda eventualmente estar comprometida alguna violación a los derechos humanos. Y dice más adelante que establecido que se trata de una causa en la que se encuentran imputados funcionarios públicos por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo y que eventualmente está en juego la presunta violación de derechos humanos y continúa. Una aclaración, el eventualmente y el presunto es un latiguillo que habitualmente utilizan los jueces porque como tienen que ser y parecer imparciales, no pueden en una decisión donde tienen que resolver otro tema ser categóricos en algunas cuestiones que para nosotros por ahí son absolutamente claras. Pero lo importante acá es que uno de los jueces que resolvió la impugnación ya está dando la definición de que se trata de una grave violación a los derechos humanos y el Estado consecuentemente no puede terminar con la investigación de esta causa. El segundo juez que vota, que es Trincheri, en ese voto es desfavorable al pedido de la querella. Él dice concretamente, les asiste razón en esto, pero de todos modos el plazo está vencido, no se va a poder continuar investigando, de todos modos en su voto, que esto es lo interesante por ahí, dice refiriéndose a la Fiscalía. En principio resulta una extraña mezcla de paradoja e ironía que el caso se caratule Fiscalía de Cámara sobre investigación cuando la Fiscalía, desde el 2008 en adelante, interpone repetidamente sobreseguimientos en alguna ocasión también recurriendo a favor de los imputados denegatorias de sobreseguimientos. Y más adelante, dice en relación a esta petición del fiscal que hay que contextualizar en el marco de un corte de ruta, no es cierto que los manifestantes estuvieran cometiendo el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, pues en el segmento que se produce el episodio que termina con la vida del maestro Fuente Alba, quedó suficientemente acreditado en la investigación que se caminaba sin sobresaltos, con sentido oeste oeste, y que la policía tenía el pleno control de la situación y que el uso de la fuerza fue desproporcionado además de innecesario y desprovisto de profesionalismo. Y continúa. El tercer voto de Mario Rodríguez Gómez, que dirime la cuestión a favor del planteo que hizo en ese momento la querella, dice, refiriéndose a la intervención de la Fiscalía, que está clara las dificultades que provocan al querellante el no ser acompañado, salvo en un primer momento, por el Ministerio Público Fiscal. Prueba de esta premisa es la diferencia en el impulso y la finalización del caso Poblet citado precedentemente, donde hubo armonía entre los acusadores públicos y privados. Esto yo me tomo dos minutos para leerlo para ser muy claro en esto. La decisión de tratar el fusilamiento de Carlos Fuentealba, no en relación al crimen que le imputan a Poblet, sino en la instancia superior, en la instancia siguiente, perdón, lo están diciendo tres jueces, dos de ellos diciendo que se trata de una grave violación de derechos humanos y que la investigación tiene que continuar, y el otro que dice que terminó la acción, de todos modos se refiere, junto con otros jueces, a la intervención de la Fiscalía, que no es ni más ni menos que el Ministerio Público Fiscal que representa al Estado en un juicio penal. De esta decisión, la Fiscalía y los defensores, extraña paradoja, Fiscalía investigando, representa al Estado junto con los defensores, van en apelación al Tribunal Superior, objetando esta decisión, el Tribunal Superior hace lugar a los planteos de los defensores y dice que la causa Fuentealba 2 terminó. De eso se hace un recurso extraordinario que es denegado por el Tribunal Superior y la única vía que queda es lo que se llama la queja, que es una intervención directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que el 7 de marzo no es que haga lugar al planteo, dice básicamente que vuelva la causa a la provincia para que resuelvan lo que tiene que ver con una grave violación de derechos humanos en relación al plazo. Insistía con esta lectura para que nosotros tengamos claro cuando conversamos por ahí con la gente en el lugar que sea y en el espacio que sea, que lo de la grave violación de derechos humanos que es distinto a un delito común, claramente distinto a un delito común y que tampoco es un delito de lesa humanidad porque tiene que ver con un acto puntual en determinado contexto pero no hay un plan sistemático de exterminio como hay en lesa humanidad, lo están diciendo los jueces que decidieron esta cuestión y que permitieron en algún punto que se pueda llegar a la Corte Suprema. Acá también voy a hacer un breve comentario. Cuando vamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañan lo que se denominan amigos del tribunal. Los amigos del tribunal independientemente de que se trata de una instancia jurídica son en realidad o debieran serlo personas expertas en algún tema con un carácter eminentemente político. Nosotros tuvimos, nosotros digo porque estoy hablando en nombre de Sandra, de Cami, de Ari y obviamente del sindicato de Ateni y de todas las compañeras y compañeros que creen fervientemente en esto y que acompañan ya hace 12 años, tuvimos la suerte de que nadie objete los acompañamientos y contamos con el acompañamiento del CELS, del INESIP, de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de CETERA y la Internacional por la Educación. Estos planteos que son políticos pero son jurídicos, después me voy a referir a eso, son muy interesantes, muy pocas veces hablamos de esto porque se refieren los distintos amigos del tribunal a cuestiones muy sustanciales o importantes que mezclan el condimento social con el condimento jurídico. Hablan del derecho a la protesta como derecho humano, hablan de cómo tienen que actuar las fuerzas de seguridad en sistemas democráticos, hablan de la tutela judicial efectiva que asiste básicamente a las víctimas y a los familiares directos, en este caso de Carlos Fuente Alba, pero también de un derecho a la verdad que nos asiste a todos como sociedad de poder saber qué fue lo que sucedió y además de saber que el Estado se encargue de tener una investigación eficiente y consecuentemente una condena a los culpables. Y habla de algo que a mí me pareció muy interesante, lo trabajamos poco, hubiera sido interesante trabajarlo más, Cetera Internacional de la Educación dicen que los educadores además son defensores de los derechos humanos y hablan de los defensores de derechos humanos en relación a una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que los defensores de derechos humanos deben ser así considerados por la actividad que desarrollan y a todos ustedes los consideran defensores de derechos humanos. En el carácter de Carlos Fuente Alba, defensor de derechos humanos, el Estado debe garantizarle una protección especial precisamente por ese carácter de defensor de derechos humanos. Beatriz hablaba de la memoria y nosotros hablamos permanentemente del contexto. ¿Por qué hablamos del contexto? Porque durante 12 años, sacando algunas decisiones jurisdiccionales, la justicia pretende hacernos creer que hubo dos contextos. Un contexto que tuvo que ver con el fusilamiento de Carlos S4 de Abril y otro contexto que a veces tiene que ver con un corte de ruta, a veces tiene que ver con una cuestión eminentemente política, a veces tiene que ver con el derecho y a veces no, que no se puede juzgar, que no tiene nada que ver con eso. Yo me puse a leer un rato, una tarde, el tema de los contextos, no puedo detenerme en eso, pero es interesante porque llegué a la conclusión de que la sociología, la filosofía, cualquier estudio que uno agarre acerca del tema de educación, e inclusive la literatura infantil y el derecho, nunca pueden descontextualizar porque las cosas pierden sentido. Me detengo solamente en dos cuestiones. Elizabeth Chedin, el tema de Bea Gentile, que es el tema de la memoria, dice que las memorias son permanentemente una lucha por el sentido. Y refiriéndose al contexto, dice, tanto los acontecimientos y actores que se proponen rememorar, como los lugares, están inscriptos en un devenir histórico, temporal, y su significado depende de los contenidos políticos y sociales. Contexto. Y traje también a Paulo Freire, que hablando de los discursos y de los relatos, dice básicamente que todos aquellos voluntarios de educar que no tengan que ver con un contexto de realidad, terminan siendo palabras huecas, que no tienen significado y como tal sería mejor no decirlas. Hay más, pero digamos, esta lucha por el sentido de que hablaba Beatriz, este querer interpretar qué sucedió, nos lo explica la historia, la filosofía, la sociología y la propia educación, y seguramente también el derecho, aunque los abogados pretendan no verlo. Me agarro de la pregunta que hizo Beatriz, me pareció muy interesante, que los que trabajan Memoria y Nunca Más, ¿qué es lo que no hay que repetir? ¿La violencia de la dictadura o las condiciones que dieron origen? Definitivamente las condiciones que dieron origen. Es mi respuesta, perdón, estoy discutiendo o contestándole a una profesional que sabe mucho de eso, pero sí pensaba parecido a lo de Beatriz. Está lo de Carlos, el 24 de marzo, y el tipo que ordenó la represión y que es claramente el principal responsable de esto, sacó un 10% de votos en una elección democrática. Discutimos con Graciana Peñafor en un panel el año pasado, yo dije, para mí ese tipo no puede participar de una elección, es una garantía que nosotros tenemos que tener como defensores de derechos humanos. Ella me retrucó que si no tenía condena, podía participar de la elección. Que el juego de la democracia era precisamente que la gente pueda, en la medida que el tipo no esté preso, optar. Me quedé pensando, no tengo una respuesta. Me pareció interesante la intervención de Graciana en ese sentido. Y me detengo ahí un minuto más en esto. El tema de la memoria y la subjetividad y la historia y la lucha por el derecho que definitivamente es una lucha por decir lo que se puede y lo que no se puede y obviamente una lucha por el poder. El derecho es una lucha. Hay jueces que dicen que una causa terminó, hay jueces que dicen que hay que descontextualizar, hay fiscales que dicen que esto no se puede investigar, pero también hay CELS, también hay CETERA, también hay Internacional de la Educación, también hay INESIP y también hay un montón de gente que se apropia del derecho, que dice que esto es una locura, que no tiene sentido y que está bien que responda al que jaló el gatillo, pero que no puede ser que no respondan los que dieron las órdenes. Y eso también es el derecho. Lo mismo que la lucha por el sentido, la lucha por la memoria y la lucha por una educación inclusiva y justa o una privatización gerencial de la educación, es también una lucha por los sentidos. Me quedé pensando en lo de Sovich y en la causa por tormentos en la U9, cuya sentencia salió hace 10 días en la primera causa en el país donde condenan a penitenciarios por tormentos en la unidad 9. Y pensaba que los 3 jueces que resolvieron la cadena perpetua de esos penitenciarios, los 3 intervinieron en procesos de lesa humanidad. Entonces pensaba, ¿cuánto de la subjetividad a través de las luchas políticas, sociales y jurídicas que nosotros damos permean en cierta forma esa subjetividad? Yo creo que no fue casualidad que esa decisión de esos 3 jueces que con tanta claridad hablan de tormentos y de los intolerables en una democracia, en marcos de derechos humanos, hayan intervenido en lesa humanidad. Me parece que hay ahí como un canal que permite ir transformando ciertas subjetividades. Coincido con lo que planteaba Beatriz de los tiempos largos. Y también siempre pienso, si nos suprimen a todos, si dejamos de hablar de historia, de luchar por el sentido, de marchar, de pelear el derecho, de dar clase, capaz que Sobit llega al 80, no lo sé, pero digo, hay que revisar esto, definitivamente las condiciones que permiten en dictadura y ahora las condiciones económicas que dieron origen son idénticas. El plan neoliberal de nuestro presidente es, no digo calcado, pero es muy similar al de la dictadura. Para detenerme solamente en 3 cosas que tienen que ver con esta charla, el avance sistemático y el negacionismo absoluto en materia de derechos humanos es muy parecido. No es casualidad que quieran destruir la educación, el avance contra los sindicatos tampoco, Macri y Sobit compartían el mismo diseñador allá atrás Sobit y hoy Macri de políticas de seguridad. Macri sabemos que piensa en torno a terminar con los sindicatos y el tipo este que se presenta de candidato a gobernador dice que va a terminar con el curro de la educación porque él sabe cómo es, ahí hay una línea. Pero también estamos nosotros, todos los que estamos acá, todas y todas, luchando por eso, por esa... Lucha por el sentido en definitiva. Todos y cada uno de los días y me parece que eso es invaluable. Termino con esto. Les decía que me pareció muy piola el concepto porque más que jurídico me parece que es sociológico y humano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende que debe ser considerado defensor o defensor de derechos humanos toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional e internacional. El criterio identificador es la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades. Y en ese sentido, la CETERA, ATEN y la Internacional dicen que Carlos Fuentealba era un defensor de derechos humanos y digo yo que todos ustedes también lo son y está bueno desde ese lugar saber que la lucha es dura, que continúa, pero nosotros somos defensores de derechos humanos. El 10% que se equivocó en votar a este tipo, yo lo lamento, eso es también la democracia, tampoco me quiero poner autoritario, pero está claro quiénes son defensores de derechos humanos y quiénes no lo son. Así que me parece que por la memoria de Carlos, por la lucha pasada, presente, la que continúa, por este nuevo sentido que le podemos dar al derecho, a la política, a lo social y obviamente a la educación, pararnos como defensores de derechos humanos me parece un concepto sumamente interesante desde lo político y desde lo humano. Muchas gracias. 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 Gracias.